Esta es la historia del último superviviente de la masacre de cierta aldea, quien ahora busca venganza en nombre de sus amigos y familiares caídos. Y no, no es Sasuke Uchiha, es el loquito que mata goblins. Empezamos la historia con una rubia de nombre Sacerdotisa, vaya nombre para más, curioso. Bueno, más bien ese es su título para la chamba, ya que ni siquiera en la wiki está su nombre. La mayoría de los personajes son llamados por su posición o utilidad. Esta chica creció en un templo y desde siempre deseó convertirse en una aventurera, para ayudar a los jóvenes guerreros que arriesgan su vida día tras día. Es por eso que al cumplir los 15 años de edad, se registra como maga de apoyo en un gremio de aventureros. Al ser una novata se le explica que debe de iniciar desde el rango más bajo, que es el de porcelana, y desde ahí escalar posiciones. Lo siguiente en la lista de pendientes es tomar una misión del montón. Pero al tener solo habilidades de apoyo, ser del rango más bajo y no tener un grupo, esto se dificulta un poco para la pequeñuela. Por fortuna, tres novatos que estaban por ahí, invitan a la rubia a unirse a ellos, esto porque justo justo iban a rumbo a una cueva, con la intención de rescatar a varias chicas que habían sido secuestradas por goblins. Y para este trabajo, alguien con la habilidad sanadora no vendría nada mal como la pequeñuela. La sacerdotisa acepta, y el recién formado equipo de rescate va a cumplir con la misión. Ya adentro, la sacerdotisa empieza a tener dudas, por lo que les dice a sus compañeros que lo mejor sería que vuelvan y busquen más ayuda. Pero al grupo de novatos confiados le dicen que ellos serán más que suficientes para acabar con las bestias raptamujeres. Porque estos enanos malditos raptan a nuestras mujeres. Así que siguen adelante. En medio de la búsqueda, la chica luchadora y el chico espadachín se adelantan al creer haber encontrado una pista. Resulta que dividir y conquistar era parte de la estrategia de los goblins. Así que con el grupo fragmentado, toda una horda de demonios verdes enanos aparecen. La maga convoca un proyectil de fuego, con el que logra quemar a uno de estos bichos. Pero para su mala suerte, al ser tantos, terminan por derribarla. Sus compañeros llegan al rescate después de haber escuchado los gritos de auxilio. El espadachín pelea con valor. Pero su inexperiencia le juega en contra cuando la espada de la que estaba tan orgulloso se resbala de entre sus manos. Al chocar con las partes de una cueva tan estrecha. Los demonios no dejan de pasar esta oportunidad y rompen los huesos del líder de los novatos. Y créeme que este tipo fue quien se llevó la mejor parte de todo. La recién unida al grupo está conmocionada por la pérdida de sus nuevos compañeros. Por otra parte, la luchadora no vacila y se enfrenta a los duendes. Acabando con algunos hasta que un trasgo, es decir, un duende mucho más grande, la detiene. Y la deja fuera de combate sin mucha dificultad. Aprovechando que los demonios están demasiado ocupados o pucinando los cuerpos de sus nuevas compañeras. La rubia consigue alejarse lo suficiente de la masacre. Aún así es alcanzada por un par de estas criaturas feas. Y cuando está a punto de sufrir el mismo destino que los demás, es salvada por el Goblin Slayer. Un enigmático y sombrío caballero de rango plata. Cuya carta de presentación es un extenso conocimiento acerca de los Goblins. Con su ayuda y maestría logran exterminar el nido de duendes. Y rescatar a todas las doncellas raptadas. Quienes fueron traumatizadas de por vida. El tiempo ha pasado y se nos muestra la rutina diaria del asesino de duendes. Resulta que todos los días, sin falta, este patrulla la granja en la que vive. En la búsqueda de huellas o indicios que muestren si algún monstruo está cerca. Esta es una costumbre que viene haciendo desde hace 5 años en su lugar de origen. La granja es una pequeña porción de lo que antes era la aldea en donde nació el cazador. Este de aquí es su amiga de la infancia. Una ricolina pechuga, una granjerita, pelirroja, mamaceta. Espera cada día impaciente su llegada después de las misiones. Esta chica genuinamente se preocupa por el bienestar de su querido amigo. Esto porque sabe que él jamás podrá volver a ser el mismo de antes. Después de un mes del incidente de la cueva, sacerdotisa decidió formar un grupo al lado del exoperto cazador de goblins. Nuestro caballero de rango plata goza de una fama algo peculiar. Pues todos los demás en el gremio de aventureros lo conocen como el especialista en cazar debiluchos. Esto porque la mayoría cree que los goblins son criaturas de bajo nivel. A las que incluso un novato puede hacer frente. Esta creencia común existe en la mente de todos. Debido a que ahuyentar a uno o dos de estos demonios chiquititos verdecitos no es la gran cosa. Lo cual es cierto. Pero el verdadero problema está en la naturaleza destructiva de los mismos bastarditos. Para empezar no son monstruos especialmente tontos como suelen pensar. Incluso se sabe que cuando fracasan en algún asalto siempre aprenden de sus errores. Y mejoran con base a estos. Al ser seres nocturnos y atacar en manada. Tienen la ventaja a la hora de saquear pequeñas aldeas. Además al raptar constantemente a damiselas indefensas. Y después brunarlas. Estos monstruos se multiplican como conejos. Y no me pregunten como es que se multiplican. Si la mayoría de los goblins son hombres. No lo sé y no lo quiero saber. Básicamente es una plaga interminable. Aún así a nadie más dentro del gremio de aventureros. Le interesa tomar las misiones en donde se deba de cazar a estos bichos verdes. Ni siquiera es una tarea que entusiasme a los novatos. Quizás por eso es que el ataque de los goblins. Se están volviendo mucho más frecuentes de lo usual. Así que el cazador y su nueva ayudante. Deben decidir cuál de las tres opciones posibles deben de tomar. La primera es una petición de una aldea en el oeste. La segunda es un pequeño nido en el bosque del sur. Y finalmente un castillo en las montañas del norte. En los que los goblins establecieron una base. Respecto a la aldea un grupo de aventureros. Novatos o rayos un déjà vu. Ya asistió a esa misión. Mientras que las personas alrededor del bosque. Ya han sufrido demasiadas bajas como para intentar salvarlos. Es por eso que el cazador de duendecitos. Toma la decisión de ir al castillo en las montañas. La rubia no está de acuerdo. Claro que no. Esta pequeña. Arrastrando sus traumas del pasado. Cree que lo mejor es ir a ayudar al grupo de los novatos ingenuos. Esto al cazador parece no importarle demasiado. Después de todo. Novatos o no. Un aventurero debe ser consciente de los peligros. Que asume por voluntad propia. Al escuchar eso no hay más objeciones. Y parten rumbo al castillo. La cacería comienza. Y la sacerdotisa demuestra todo lo aprendido. Durante este mes. Atacar de noche. Camuflar su olor con sangre de goblins. Básicamente la pequeña en cada misión. Tiene que ser manchada de sangre. Ya que estos bastardos. Huelen a las mujeres. Me pregunto. ¿Cómo olerá una mujer? Bueno. Lo más importante. Es no tener piedad contra estos bastardos. Aunque tengas que ver. En primera fila. Como cada duendecillo. Es calcinado vivo. Al ver los cuerpos carbonizados. De sus enemigos jurados. El cazador recuerda el pasado. Que lo mantiene prisionero. Junto a estas criaturas. Hace muchos años. Cuando él era. Apenas un renacuajo. En un día. Que aparentaba a ser común. Y en el cual. Lo único destacable. Era que la granjera. Tuvo que salir de la ciudad. Los goblins atacaron su aldea. Convirtiendo todo el lugar. En un festival de llamas. Adornado por las súplicas. De piedad. Desafortunadamente. El ataque se extendió. Durante horas y horas. Hombres. Mujeres. Y niños. Fueron masacrados. Por los duendecillos. Mal nacidos verdes. Y en específico. El cazador. Tuvo que soportar. Ver como su querida hermana. Era. Fanada. Por varios de estos monstruos. Mal paridos. Mientras él. No tenía más opción. Que esconderse. Para no sufrir. El mismo destino. Todos en la aldea. Sufrieron de manera. Indescriptible. Mucho antes. De ser bendecidos. Con el favor de la muerte. Incluyendo al chico. Que solo permaneció oculto. Esas terribles imágenes. Que nunca podrán salir de su cabeza. Fueron la principal motivación. Que se necesitó. Para que este pequeño niño. Perdiera su humanidad. Después de la tragedia. El cazador de plata. Se dedicó a aprender. Todo sobre los goblins. Para darles casa. Al principio por venganza. Más tarde por diversión. Y finalmente. Por la necesidad. Que existe por cumplir con un deber. Del que nadie más parece hacerse cargo. Oye. Antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces. Te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor. Suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Luego de determinar otra misión con éxito. Se nos cuenta una historia. Hace mucho tiempo. Cuando no había tantas estrellas brillando en el cielo. Los dioses de las luz. El orden. La fe. Y también. Los de la oscuridad. El caos. Y la conciencia. Decidieron que elegirían. Qué lado gobernaría el mundo. Tirando dados. Los dioses tiraron los dados. Una y otra vez. Después de escuchar la leyenda. Se nos presenta un grupo de aventureros. Algo particulares. Pues bueno. Esta es su formación. Una hermosa pequeñuela. Vieja sabrosa. Porque tiene más de 2000 años. Termina de criar mamacita. Esta elfa. Y también. Este enano. Dos razas. Que han estado en conflicto. Durante cientos de años. Además. El último miembro de su equipo. Es un hombre lagarto. Una especie. Que no suele ser vista con frecuencia. El motivo de la aparición de este grupo. Donde todos sus miembros. Son de plata. Es que están en la búsqueda del goblin slayer. Considencia o destino. El cazador traumado. Aparece frente a ellos. Y accede a tener una conversación. En la sala de reuniones del gremio. Mientras. La pequeña sacerdotisa. Espera impaciente. Que su compañero termine sus asuntos. La chica. Es invitada. A formar parte de una misión. Con otros aventureros. De porcelana. Pero como es obvio. Muy amablemente. Rechaza su invitación. El dúo novato. No se toma esto muy bien. Y le advierten a la rubia. Que el cazador. De goblins. Podría solo estar usándola. Hasta que. Le sea útil. Como carnada. Recalcando. Que no se puede confiar. En alguien. De grado plata. Que solo lucha. Contra monstruos débiles. Interrumpiendo la conversación. Y echando al dúo. Aparece una hermosa. Bruja. De enorme. Vestido. Esta mujer. Le cuenta a la rubia. Una experiencia pasada. Que tuvo. Al hacerle un favor. Al cazador. Y aunque. En un inicio. La sacerdotisa. Pensó. Que se trataba. De uno de esos favores. Con finales felices. La bruja. Le explica. Que acompañó. Al asesino de goblins. En una misión. Ya que necesitaba. De su ayuda. Para leer. Cierto pergamino mágico. En esa aventura. Se dio cuenta. De que ir junto. A ese tipo. Es algo bastante complicado. Y aunque. Respeta su labor. Porque entiende. Que hace el mundo. Un lugar mejor. Al encargarse. De los goblins. Le aconseja. La bruja. Que lo mejor. Para ella. Es buscar un grupo. Más acorde. A sus propias capacidades. Volviendo. La reunión. Con el trío de plata. La imprudente. Elfo. Le pregunta. Al cazador experto. Si realmente. Es alguien fuerte. Pues a simple vista. Y dado. Su historial. Ni siquiera. Parece ser digno. De tener el grado. De plata. El enano. Quien hasta ahora. Siempre. Le ha llevado. La contraria. A su compañera. Explica. Que aunque sea fuerte. La persona frente a ellos. Es alguien. Con muchísima experiencia. Y conocimiento. El grupo. Se decide. Y comienzan a explicarle. Al prota. La razón. A que los motivó. A ir con él. Resulta que en la capital. Ha habido un enorme aumento. De demonios. Esto se debe. A que el rey demonio. Ha revivido. Su plan. Es invocar. A un poderoso ejército. Para así destruir. Al mundo. Es por eso. Que el trío. Solicita la ayuda. Del asesino de goblins. Sin embargo. Al escuchar esto. El cazador. Se rehúsa de inmediato. Pues si la amenaza. No es asunto suyo. Ya que a él. Solo le interesa. Matar a los duendecillos. Añadiendo además. Que no le importan las consecuencias. Pues antes. De que el mundo. Sea destruido. Los goblins. Destruirán las aldeas. Así que. Esa es. Su prioridad. Luego de escuchar esto. La elfa. No puede evitar enojarse. Y de inmediato. Cree que el cazador. No es más que un bicho raro. Incapaz de cooperar. Por el bien común. El hombre lagarto. Se las arregla. Para convencer al cazador. Al explicarle. Que también hay una gran cantidad de goblins. En la capital. Y que su número aumenta. Gracias a la presencia del rey demonio. Tras escuchar esto. El experto en eliminar duendes. Acepta de inmediato la misión. Preguntando. Antes. Es por los detalles. De la misma. El hombre lagarto. Nos explica. Que los altos mandos. De elfos. Enanos. Y de su propia raza. Los contrataron. Como aventureros. Para luchar. En esta batalla. El problema. Es que aún les falta. Un representante humano. Para no generar rumores. Que los hagan ver. Una alianza. En contra de la raza humana. Y por eso. Se interesaron. En contratar. A los servicios. Del infame cazador. Pues. Los goblins. Han anidado. Las tierras élficas. El cazador experto. Pregunta. Si en esos nidos. En las tierras de los elfos. Ha habido reportes. De campeones goblins. El grupo. Solo le responde. Que la base. De los duendecillos. Es una gigante. Y que. Cabe la posibilidad. De que existan demonios. De ese tipo. Ahí dentro. Al escuchar esto. El asesino de goblins. Se levanta de su asiento. Y dar por finalizada. La reunión. Anunciando. Que partirán. De inmediato. A la tierra. De los duendes. Ya que. Un duende campeón. Está al mismo nivel. De un aventurero. De grado platino. Y que si no es él. Quien los extermina. Nadie lo hará. Ya que. Como es de costumbre. El ejército. No hará nada. En contra de una amenaza. Tan insignificante. De esa forma. Abandona la sala de reuniones. Para cumplir con su trabajo. Matar a los malditos goblins. Al reencontrarse. La sacerdotisa. Se prepara para ir. Junto a la nueva misión. Con su compañero. Pero el cazador. Rechaza la oferta. Explicando que debe ir. Solo. En esta ocasión. Y que además. A la rubia. Le vendría bien. Un descanso. Pero después. De un berrinche. En público. El cazador. No tiene más opción. A que dejar. Que la chica de apoyo. Vaya junto a él. Además. Para su mala suerte. El trío de plata. También. Se une al viaje. Más tarde. Esa misma noche. El recién formado grupo. Decide acampar. Y continuar. Con la aventura. Mañana temprano. En estos momentos de convivencia. Se conocen mejor los unos a los otros. Llegando a revelar cada uno la razón por la cual se convirtieron en aventureros. Como ya sabemos. Gracias a las enseñanzas. Del convento. La sacerdotisa siempre deseó ser de utilidad. Para poder ayudar a otros. Luego el enano nos revela que necesita el trabajo para comer todas las cosas deliciosas que se le antojen. La elfa simplemente deseaba salir de aventuras para conocer todo el mundo en su esplendor. El sueño del hombre lagarto es alcanzar a la elevación. Para lograr convertirse en un dragón. Y para sorpresa de nadie. Goblin Slayer se convirtió en cazador. Para exterminar a todos los malditos duendes. Al pasar el rato el grupo decidió intercambiar delicias gastronómicas pertenecientes a cada cultura. Y siendo la primera vez en toda su vida el hombre lagarto probó el queso. Quedó cautivado. Y quien no el queso es riquísimo. Esta elfa quien ya está ebria gracias al vino. Se escabulle para intentar robar un pergamino que está dentro del equipaje del cazador. Pero al ser un tipo tan paranoico que ni siquiera se quita el casco para comer. Por temor a ser reenoqueado en una emboscada. El asesino de Goblin se da cuenta de las intenciones de la chica y la detiene. La elfa se disculpa diciendo que jamás había visto un pergamino en persona. Así que solo sintió curiosidad por su contenido. El hombre lagarto explica que los pergaminos son poderosos objetos mágicos. De un solo uso. Que guardan una increíble magia antigua perdida en el tiempo. Es por eso que solo hace falta abrirlos para desatar su enorme poder. Ni siquiera se necesita de un entrenamiento previo o algo similar. Por lo que son objetos de temer incluso en las manos de un niño. Para cambiar de tema. El lagarto pregunta si acaso el cazador sabe acerca del origen de los Goblins. O de dónde provienen los mismos. El asesino del grupo responde. Que hace mucho tiempo escuchó que los duendecillos provienen de una de las dos lunas de este mundo. En específico de la luna verde. En la luna no existe pasto, árboles o lagos. Es por eso que los Goblins bajan a la tierra para saquear y adueñarse de todo lo que no poseen en su propio hogar. Es por eso que se dice que si sientes envidia de una persona. Te convertirás en un Goblin. Esta historia fue algo que su propia hermana le relató hace mucho tiempo. Con esta historia finaliza el campamento. Justo al amanecer inicia el ataque a la guarida de los duendes. El grupo se adentra en las ruinas que ahora son la base de los Goblins. Después de que la elfa eliminó a los guardias con una magnífica demostración de arco y flecha. Para su desgracia su premio por esta hazaña es ser bañada. Con la sangre de los duendes. Esto para ocultar su olor. Al seguir por el enorme laberinto se encuentran con la sala de desechos. De estos bastardos duendecillos. En este lugar se encuentran con el cuerpo en pésimo estado. Pero aún con vida de una elfa. A partir de este punto nuestra arquera no puede seguir el ritmo. Por el asco que le generó la presencia de una hermana de su tribu en este estado. Aún así decide permanecer en la misión. Al encontrar un mapa de las ruinas. El grupo llega con éxito a la habitación. En donde todos los soldados Goblins. Dormían plácidamente malditos bastardos. Gracias a los hechizos de sueño y parálisis. Logran asesinar a cada uno de los duendecillos. Sin embargo. Un gran trola que revela ser el jefe del laberinto. Y un general del ejército del rey demonio. Les lanza una gigantesca bola de fuego. Por interferir en sus planes. Gracias a la ayuda del escudo mágico de la sacerdotisa. El grupo logró sobrevivir. El combate inicia. La elfa ataca desde todas las direcciones con sus flechas. El enano con la ayuda de sus conjuros. Es capaz de distraer. Y lastimar en partes iguales al general ogro. Por su parte. El hombre lagarto invoca. A un sabueso esqueleto. Para atacar y ayudar a desplazar a otros. Aprovechando el excelente trabajo en equipo de sus nuevos compañeros. El cazador se abalanza con su espada. Con su pequeña espada. Estoy en sangre popo. Y logra cortar parte de la pierna del monstruo. Por desgracia. El esfuerzo en conjunto de todos es inútil. Ya que el trolo cuenta con hiper regeneración. Y después de menospreciar a los aventureros. Al compararlos con simples insectos. El general demonio manda volar al cazador de un solo golpe. Severamente herido. Nuestro traumado protagonista sobrevive. Gracias al rescate de la sacerdotisa. Quien realmente ha demostrado ser una compañera útil. A lo largo de las misiones. Al estar recuperado del todo. El cazador experto tiene un nuevo plan. El ogro se da cuenta de que la rubia. Ya agotó su límite de hechizos. Así que prepara una segunda bola de fuego. Para acabar con todos de una vez por todas. No sin antes decir. Que espera que las chicas. Sobrevivan para poder jugar con ellas. Como pago. Por invadir sus dominios. El asesino de duendes. Toma el misterioso pergamino. Que siempre trae consigo. Y lo abre justo en el momento. En donde el ataque mágico del troll. Va a impactar en él. La magia liberada desde el pergamino. Es una corriente absoluta de agua. Cuya presión es tan poderosa. Que destroza el cuerpo del general por completo. El grupo ha salido victorioso. Gracias a los esfuerzos del trío de plata. El apoyo de la sacerdotisa. Y la mente retorcida del cazador. Al terminar con la misión. La elfa menciona. Que le desagradan los métodos tan brutales. Y extraños del asesino de duendes. Por lo que decide llevarlo a una aventura más divertida. La próxima vez. Después de haber dormido durante tres días. Debido al agotamiento por la batalla anterior. El experto cazador. Se encuentra haciendo su rutina diaria en la granja. Es decir patrullar la zona. Para ver si hay alguna señal. Que indique la presencia de duendes. Como todo parece estar en orden. Es hora de ir al pueblo. En busca de más trabajo. Más tarde. Al llegar al gremio de aventureros. Goblin Slayer. Se encuentra con el trío de plata. Acá el hombre lagarto. No tarda mucho en preguntarle al cazador. Si tiene un poco más de ese delicioso néctar. Llamado quesito rico queso. Debido a la adorable expresión. En la bestia de sangre fría. El cazador no tiene más opción. Que regalarle. Barra venderle. Un queso. Inmediatamente después. La elfa arquera. Muy avergonzada. Le propone ir junto con ellos. A explorar unas misteriosas ruinas. En otra ocasión. Si una completa sundere. El protano se muestra especialmente disgustado. Y dice que lo pensará. Con la despedida del trío. Es hora de ir con el herrero. Y solicitar a nuevo equipamiento. Además de un nuevo pergamino. Antes de dirigirse a la cartelera de misiones. Se encuentra con la sacerdotisa Loli Chiquita. La niña muy emocionada. Le dice a su compañero. Que ha subido un rango más. Esto probablemente por la batalla contra el ogro. La rubia le agradece por todo. Y menciona que todo su progreso es gracias a él. Y luego de pronunciar esas dulces palabras. Se marcha. Después de encontrarse con todas las personas posibles. El día de hoy. Y ya finalizando todo lo demás. Tocó esperar a la solicitud de alguna misión relacionada con goblins. Mientras el cazador esperaba. Dos novatos se acercan a él en busca de un consejo. Resulta que este chico tonto. Perdió su espada en una batalla contra ratas gigantes. Y no tiene suficiente dinero para comprar otra. Sin mencionar que ningún otro aventurero puede prestarle una. Ya que es un inútil. Así que la única opción que tiene. Es recuperar la que perdió. Por lo que se vio obligado a preguntarle. Al especialista en cazar debiluchos. Así es como llaman a nuestro protagod. Bueno la cuestión es que le pregunta. Una manera fácil de acabar con ese tipo de enemigos. Goblin Slayer es un experto cazador. Pero solo cuando se trata de duendes. Así que no tiene algo como un consejo. Sin embargo menciona que si el enemigo son unas cuantas ratas. Entonces usar un palo lo suficientemente duro. Como mi amiguito. Sería una arma ideal. Que daría el mismo resultado que una espada. El dúo de novatos parte nuevamente con esa recomendación en mente. Debido a un inconveniente. La recepcionista del gremio. Al ver que Goblin Slayer era el único aventurero en la zona. Le pide de favor servir como observador. En el examen de ascenso. Y como no tiene nada mejor que hacer. Y la chica insiste y insiste demasiado. El prota acepta. Por más que un inicio se negó. Ya que lo único que le interesa es cazar Goblins. Y este tipo es tan raro. Que simplemente anda parado en una esquina. Durante un chingo de tiempo. En la evaluación se le pregunta a este Goblin explorador. El por qué tiene tantos objetos nuevos. El chico responde que ha estado recibiendo ayuda económica de sus padres. Pero un objeto mágico en la sala detecta sus mentiras. La examinadora. Que también es la recepcionista. Deduce de inmediato que el chico debió conseguir un cofre valioso en su última misión. Así que por robar mentir. A pesar de haber hecho un juramento. Y además falsificar la recompensa obtenida. Es declarado culpable. Por lo que es degradado. A porcelana. Y además se le prohíbe trabajar en la ciudad. El chico considera que la petición es una tontería. Y toma su arma. Con la intención de acabar con la examinadora. Pero la presencia de Goblin Slayer. Lo hace pensarlo dos veces. Por lo que solo abandona la sala. Al cumplir con su trabajo como observador. La chica le agradece al cazador por sus servicios. A pesar de no haber hecho nada. Demostrando que siente algo más por el prota. Y es más. Le va a pagar con unos buenos centavos. Más tarde el cazador experto. Recibe una misteriosa carta. Que solicita sus servicios. Y mientras todo esto ocurría. El dúo de novatos. Con la ayuda de un objeto mágico. Obsequio de la vieja zabroza. Y el consejo del cazador de duendes. Logró derrotar a las ratas gigantes. Y a las cucarachas asesinas. Y encima recuperaron la espada. Que habían perdido. Noches después. En un sitio muy alejado de la capital. Un grupo de tres chicas. Se enfrenta a un gran ejército. De esqueletos negromantes. La líder del grupo. Una enérgica pelirroja. Portadora de la espada sagrada. Ataca a los esbirros del rey demonio. Destruyéndolos en un abrir y cerrar de ojos. Al otro lado del mapa. En el gremio de aventureros. Y después de que la noticia. De que el héroe. Haya acabado con una importante parte de los demonios. Nuestro muchacho se reúne con su grupo. Para ofrecerles chamba. Matar a goblins. En la ciudad de de agua. A cambio de una bolsa de oro. Para cada uno. Sus compañeros aceptan la petición. De su líder. Pero a cambio. Este deberá ir con ellos. A una aventura divertida. Cuando acaben este trabajo. Y además. Ponen como condición. Que el cazador ex experto. No pueda usar métodos de asesinato. Tan absurdamente drásticos. Como de costumbre. Para nuestro prota. Todo era más fácil. Cuando no tenía un grupo. Pero aún así. Aceptan las condiciones. Y parten rumbo a la ciudad de agua. Después de un día de viaje. Los aventureros se encuentran. En el templo de la ley. Lugar en donde tendrán una reunión. Con su contratista. El arzobispo. O del dios supremo. Esta persona. También posee el título. De la doncella de la espada. Fue una aventurera. De grado oro. Que hace 10 años. Fue capaz de derrotar. Al rey demonio. Aparte de estar bien sabrosa. Está bien poderosa. Además es una persona. Que al venir desde lo más bajo. Se ha ganado el respeto. Y admiración de todos. Después de las presentaciones. La doncella explica. El motivo que los hizo solicitar. Los servicios. Del cazador. Hace un mes. Una de los acólitos. Fue a un mandado. En el templo por la tarde. Pero desafortunadamente. Al amanecer. Fue hallada muerta. En un callejón. Según un reporte. El cuerpo parecía haber sido despedazado. Mientras la chica. Aún continuaba con vida. A medida que los días. Seguían pasando. Más y más ataques. Se seguían produciendo. Desde secuestro. A niños. Hasta crímenes. En contra de las mujeres. Un día. Un pequeño aventurero. Logró rescatar. A una indefensa chica. Y fue ahí. Cuando se descubrió. Que los enemigos. A derrotar. Eran goblins. Y obviamente. Nuestro prota. Se prende. Tranquilo. Adiós. Tranquilízate. La doncella. Ya había enviado. Otras solicitudes. A las que. Más aventureros. Acudieron. Pero ninguno. Logró regresar. Con vida. Es por eso. Que tras escuchar. Sobre los rumores. Del goblin. Slayer. Es que. Lo mandaron a llamar. En realidad. El experto cazador. Solo necesitaba. Escuchar. Que había duendes. Y cuál era. Su posible ubicación. Para ponerse manos. A la obra. Todo prendido. Todo disquiciado. Así que. Sin importar. Lo mucho. Que la doncella. Ruegue. Por su ayuda. Acepta la misión. Como si nada. Ya que su único objetivo. Es matar duendes. Antes de partir. La arzobispo. Detiene a la sacerdotisa. Para preguntarle. Si acaso. No siente miedo. Por lo que está a punto. De enfrentar. La rubia. Responde. Que siempre. Está asustada. En cada misión. Pero que con la ayuda. Del cazador. Es imposible. No sentir. Que todo saldrá bien. Más tarde. En los canales subterráneos. De la ciudad. El grupo. Se enfrenta. A una importante cantidad. De duendecillos. Desde la batalla inicial. El agua de la superficie. Se filtra a través del techo. Simulando una. De lluvia. El problema. Es que gracias a esto. Las antorchas. Se vuelven inútiles. Y es cuando la luz. Escasea. Que otro batallón de duendes. Aparece tripulando. Un enorme barco de mantera. La tripulación. No tarden a atacar. Con toda su munición. De flechas. Pero la sacerdotisa. Logra reaccionar a tiempo. Y protege a sus compañeros. Con la ayuda. De su escudo mágico. Al terminar el tiempo. Del hechizo. El asesino de duendes. Arroja un frasco. Cuyo contenido. Deja aturdido a los monstruos. Luego de eso. Con la ayuda del hombre lagarto. Saltan hacia el barco. Y comienzan una masacre. Gracias a las múltiples intervenciones. Del enano. Y la elfo. El grupo logra. Hundir el barco. Y salen ilesos. De un momento a otro. Un inmenso cocodrilo. Ataca a los aventureros. Además. Otro grupo de barqueros. Se acerca a su posición. Debido a que una de las condiciones. Para acompañar al cazador. Era que no se usaran métodos drásticos. Para asesinar. La única opción disponible. Fue guiar al coco gigante. Hacia los duendecillos. Y así conseguir. Que se maten los unos. A los otros. La misión. Fue un completo éxito. Sin embargo. El cazador. Se da cuenta. De que por la naturaleza. Cobarde de los goblins. No sería posible. Que vivieran. En condiciones. En las que tuvieran. Que compartir espacio. Con una criatura. Tan letal. Como lo es el coco. Por lo que intuye. Que alguien más. Ha estado reproduciendo. Artificialmente. A los duendecillos. Para celebrar. Y reponer fuerzas. La rubia de soporte. Sugiere que todos. Tomen un relajante baño. En aguas termales. Que les ofrece. Su estadía. En el templo de la ley. Lastimosamente. Cada miembro del equipo. Rechaza la oferta. Por distintos motivos. Destacando el hecho. De que el capitán cazador. Debe de enviar una carta. Sin más opción. A la sacerdotisa. Decide ir por su cuenta. Al estar sola. Su mente empieza a divagar. Dándose cuenta. De que conoce. A su enigmático compañero. Apenas hace un par de meses. Y que además. Nunca sabe con certeza. ¿En qué caracoles está pensando? Pero también. En un momento de reflexión. Entiende. Que si no hubiese sido salvada. Por él. En aquel día. Dentro de la cueva. Ella habría sufrido. El mismo trágico destino. Que cualquiera. Que cae víctima. De los duendes. Sobre todo. Si eres mujer. Interrumpiendo sus flashbacks. Y apareciendo. A la mitad de su baño. La doncella de la espada. Se auto invita. A ser parte. Del fanservice. Entre rubias. Que obviamente. No lo vas a ver. Mi querido puerco. Lo siento mucho. En este momento. La chica de apoyo. No puede evitar. Anotar las cicatrices. En la espalda. De la doncella. Esta última. Le explica. Que son marcas. Que se grabaron. En su piel. A causa de un incidente. En una batalla. De hace 10 años. Rápidamente. La conversación. Pasa a girar. En torno. Al goblin slasher. La doncella. Menciona. Que incluso. Con las vendas. En sus ojos. Es capaz. De ver. Lo que no muchos. Pueden ver a simple vista. Es por eso. Que reconoce. La valía. Y lo confiable. Que es el sujeto. Al que le solicitó. Su ayuda. Sin embargo. Está segura. De que si el cazador. Continúa. En el mismo camino. Por el que se dirige. Es muy probable. Que un día. Simplemente. Termine. Desapareciendo. Gracias a este último comentario. La sacerdotisa. Se da cuenta. De que la doncella. A diferencia. Del ejército. De otros aventureros. En verdad. Sabe la horrible amenaza. Que son los goblins. Más tarde. Esa misma noche. La elfa. Pasea por el gremio. De aventureros. De la ciudad. En donde recibe. Algunas miradas indecentes. Al ser una raza. No tan común. Acá la chica. Se encuentra. Con el cazador. Y no tarda mucho. En intentar averiguar. Si la carta. Que este debía de enviar. Es para su amiga. La granjera pechucona. Sin embargo. El leprota. Está concentrado. En. La cartelera. De misiones. Llamando su atención. El hecho. De que a pesar. De estar en una ciudad. Que cuenta. Con un inmenso sistema. De alcantarillado. No hay ninguna solicitud. Para cazar a ratas. A la mañana siguiente. El grupo. Se adentra. Una vez más. En las cloacas. Pero esta vez. Con un miembro extra. Un lindo canario. Que el cazador. Compró. El día anterior. El motivo. De la existencia. Del nuevo compañero. Es que. Esta clase de aves. Tiene la capacidad. De detectar. El gas venenoso. Y si. Este dato. Es real. Por otro lado. La misión. De este día. Es encontrar. Al alfa. Que comanda. Los duendecillos. Mutantes. Para esto. El grupo. Decide tomar. Una ruta. Que los ayude. A esquivar. A la mayor cantidad. De goblins posibles. Y al seguir. Por ese camino. Nuestros héroes. Se encuentran. Fuera de una habitación. De la que sospechan. Que podría ser. Una armería. O algo similar. Así que. Con armas. En mano. Entran apuntando. En todas direcciones. Más allá de la suciedad. Lo único. En la habitación. Es el esqueleto. Encantado. De una mujer. En el momento. En el que el grupo. Se distrae con esto. Las puertas. Tras ellos. Se cierran. Dejándolos. Encerrados. El canario. Se vuelve todo loco. Al detectar el gas. Que se esparce. En el lugar. El cazador. De nervios de acero. Demuestra estar. Siempre bien preparado. Y le ordena a su equipo. Rasgar un poco. La tela. Para hacer cubrebocas. Improvisadas. Además. Dentro de esto. Se coloca pedazos de carbón. Para neutralizar. Aún más. Los efectos del gas. Pocos minutos después. De que el gas. Se haya disipado. Los goblins. Fuerzan la entrada. En esta ocasión. Son cientos. Además. Son comandados. Por un campeón. Una bestia capaz de rivalizar. Incluso. Con el más letal. De los aventureros. Después de quitar. A los duendes menores. Del camino. El cazador. Se abalanza. En contra. De la bestia mayor. Sin embargo. Este se protege. Utilizando. A uno de los suyos. Como escudo. De un masazo. Manda a volar. A nuestro muchacho. Provocando su colisión. Contra un mástil. Dejándolo. Severamente herido. Debido a la conmoción. El escudo mágico. De la sacerdotisa. Se quiebra. Por lo que los monstruos. Aprovechan la situación. Para atacar a la elfa. Mientras esto ocurre. El campeón. Arrincona a la chica mágica. Y de un mordisco. Le arranca. Parte del brazo. El combate. Está en la peor situación posible. Los gritos desesperados. De sus compañeros. Es lo único. Que el cazador. Logra escuchar. Mientras intenta. No ahogarse. Con su propia sangre. Al recordar la impotencia. Que sintió. Al no ser capaz. De ayudar a su hermana. El Goblin Slayer. Se pone de pie. Una vez más. Con la ayuda. De las hebras. Pertenecientes. Al esqueleto. Que se encontraba. Previamente. En la habitación. El cazador. Sujita. Y extrangula. Al duende mayor. Con pura fuerza bruta. Y a pesar de los forcejeos. De la criatura. Logra. Arrancarle. Un ojo. Gracias a esto. Los duendes. Huyen. Al sentir. Miedo. De su ejecutor. El equipo se reúne. Bastante lastimado. Pero aún con vida. Sacerdotisa. Quien acaba de despertar. Sujeta la mano. De su compañero. Y se disculpa. Por no haber sido. Más útil. En esta ocasión. El prota. Está a punto. De darle palabras de aliento. Pero en ese preciso momento. Su cuerpo. Llega al límite. El cazador experto. Cae como un yunque. Al suelo. Esta misión. Fue una victoria. Que costó demasiado. La batalla. Fue tan intensa. Que el asesino. De Goblins. Ve parte de su pasado. A través de sus sueños. Luego de la masacre. De su pueblo. El niño. Con sed de venganza. Fue apadrinado. Por un Ria. Quien sirvió. Como su tutor. En el noble arte. De la cacería. Al despertar. El cazador sin armadura. Despierta al lado. Del cuerpo. De su. Monetizable. De su compañera. Interrumpiendo. Los pensamientos. Probablemente. Genocidas. Del prota. La doncella de la espada. Entra en la habitación. Explicando. Que dormir. Al lado de una mujer. Uy. Virgen. Es un requisito. Para completar. Un hechizo de curación. Es decir. Que en la actualidad. De nuestro mundo. Eso es completamente imposible. En este momento. La doncella revela. Que hace 10 años. Fue raptada. Por Goblins. Por lo que el ritual. De sanación. Solo fue posible. Gracias a la ayuda. De la pequeña Loli. Y si mi amigo. La doncella de la espada. Fue profanada. Por Goblins. Quien ahora invada. Por completo. El espacio personal. Del cazador. Y mientras. Da un interesante discurso. Sobre sí misma. A pesar de ser. Una poderosa guerrera. Quien en su lista. Cuenta con. La gran proeza. De haber acabado. Con el mismísimo. Rey demonio. Se siente débil. Y vulnerable. Como mujer. Al haber sido. Torturada en el pasado. Su ceguera. Y sus múltiples cicatrices. Son un recordatorio constante. De su miedo. Hacia los Goblins. Es por eso. Que entiende. El peso. Con el que la cazadora. Debe de sobrevivir. Cada día. Al terminar con su discurso. Abandona la habitación. Y casi al mismo tiempo. Sacerdotisa. Despierta. La pequeña Loli. Se emociona. Casi tanto. Como que se avergüenza. También. Al darse cuenta. De que no tiene. Ropa. Luego de almorzar juntos. El trío de plata. Va por su cuenta. A seguir con la exploración. De las cloacas. Ya que Goblin Slayer. Aún necesita. Más tiempo. Para recuperarse. Después. De que el dúo original. Haya dejado. Sus armaduras. En la herrería. Pasean un poco. Por la ciudad de agua. Comparten un rico helado. Y en general. La rubia. Logra aprender un poco más. Sobre su misterioso compañero. Lastimosamente. La bruja. De pechos enormes. Y sus compañeros. Aparecen. Para interrumpir. La linda escena. Resulta. Que la carta. Que el cazador envió. Tiempo atrás. Iba dirigida a ellos. Pues necesitaba. Que estos dos. Le trajeran un paquete. En específico. Un saco. De contenido misterioso. Mientras. En el hogar de la granjera. Ella. Y su tío. Discuten. Acerca del prota. El señor. Cree. Que el chico. No hace más. Que buscar su propia muerte. Al perseguir una venganza. Sin sentido. Por el contrario. Su amiga de la infancia. Sabe perfectamente. Que él. No morirá. Y que regresará. A salvo. A casa. Luego de cada misión exitosa. Más tarde. De vuelta a las cloacas. Y con todo el equipo reunido. Los aventureros. Detienen su paso. Al encontrarse. Con una extraña criatura. Que parece ser. Un ojo guardián. Esta bestia. Es capaz. De usar magia. De desintegración. Por lo cual. Seguir avanzando. Por ese sendero. Es una tarea. Casi imposible. Pero al cazador psicópata. Se le ocurre un plan. Este lanza. El saco. Que lleva consigo. Que contiene. Harina muy fina. Y da la orden. A la elfa. De lanzarle. Una flecha. Al ojo malvado. Luego le pide. A la sacerdotisa. Que utilice. Su escudo mágico. Gracias a la chispa. Generada por la flecha. Toda la harina. Esparcida. Por el lugar. Genera una gran explosión. Que acaba. Con el monstruo miserable. El grupo descubre. Que el gran ojo. Custodiaba. Un espejo mágico. Al interactuar. Con él. Se dan cuenta. De que este es. Una especie de portal. Que conecta. Con la tribu. De los goblins. Lo que sugiere. Que alguien. Ha estado invocando. A estos bichos. Para que ataquen la ciudad. Al escuchar el alboroto. Toda una gran horda. De monstruos. Incluyendo. Al campeón tuerto. Se dirigen. En dirección. Al grupo de aventureros. Es un momento desesperado. Pero el cazador. Recuerda las palabras. Que alguna vez. Le dijo su maestro. Gracias a esto. El goblin slayer. Recuerda que siempre. Debe de estar preparado. Para cualquier situación. Así que nuestro estratega. Idea un plan. Y para que este. Tenga éxito. Posiciona. A todos sus compañeros. En lugares diferentes. Primero. La elfa arquera. Hace de carnada. Mientras. Se encarga de los duendecillos. Que van tras ella. El enano. Asiste a su compañera. Lanzando rocas. Como proyectiles. El hombre lagarto. Y la maga de apoyo. Se encargan. De sacar el espejo. Del muro de piedra. Y mientras. El goblin slayer. Se enfrenta. Contra el campeón. Gracias a su agilidad. Logra esquivar. A los golpes del monstruo. Al tiempo. Que consigue. Que estos ataques. Impacten. A los goblins. Más chicos. Después. De muchísimos. Forcejeos. Entre ambos bandos. Finalmente. El espejo. Cede. Ante los esfuerzos. De la pequeña. Loli. Y el lagarto. Con ese último requisito. Listo. El cazador. Le da la orden. A la sacerdotisa. De conjurar. Su hechizo. Sosegador. Y siguiendo con el plan. El enano conjura. Enormes proyectiles de roca. Que impactan al techo. Lo que provoca. El derrumbe de la sala. Al utilizar. El enorme espejo. Como escudo. El grupo. Logra salir ileso. Desde los escombros. La misión. Concluye con éxito. Más tarde. Esa misma noche. El cazador. Se reúne. Con la doncella. Sabrosa. De la espada. Y sin muchos rodeos. Le pregunta directamente. Si ella estaba al tanto. De todo el asunto. Del espejo. Desde el inicio. Resulta que muchas cosas. No tienen sentido. En esta misión. Para empezar. A los duendes. No dejan a los cadáveres. De sus víctimas. Tirados en la calle. Además. De que ningún otro aventurero. Incursiona dentro de las cloacas. Sin mencionar. Que muchos de los métodos. Utilizados. Por los duendes. No eran una práctica común. Dentro de su raza. La explicación a todo. Es que la secta. Quería vengarse. De alguna forma. De la doncella. Por eso. Recurrieron a utilizar el espejo. Para invocar goblins. Y así atacar. Explotando su trauma. Además. Si la gran arzobispo. Asesina del rey demonio. Titubeaba frente. A unos simples duendes. Entonces la humanidad. Perdería la fe. En sus salvadores. En el fondo. Ella quería que alguien. Que compartiera su dolor. Y odio. Hacia esas criaturas miserables. Se hiciera cargo del asunto. Ya que por sus mismos traumas. Ella no podía hacerlo. Por eso. No dudó en llamar al goblin slayer. Pues alguien que solo se dedica. A cazar. A esas cosas. Maritas. Sin duda. Debe estar directamente relacionado. Con algún evento traumático. Que lo ate a esos demonios. El cazador entiende estas palabras. Y los motivos. Que tuvo la mujer. Para llamarlo. Así que le explica. Que nadie más. Volverá a usar el espejo. Por tal como una arma. Debido. A que él y su equipo. Lo destruyeron. Algo que. De cierta forma. Es un desperdicio. Ya que ese espejo. Tiene un gran valor. Pero bueno. Como palabras de consuelo. Le dice a la hermosa mujer. Que si hay otra amenaza. Relacionada con los monstruos. A los que tanto teme. Entonces. Él. Los combatirá. Por ella. Uy. Pero que bonito. Incluso. Si estos pertenecen. Como fantasmas. A que le impiden. Soltar el pasado. No importa. Ni cuándo. Ni dónde. Si es en los propios sueños. De esta mujer sabrosa. El goblin slayer. Estará ahí. Para ayudarla. Estas hermosas palabras. Sacuden el corazón. Son de la doncella. Pues después. De tantas súplicas. Y sufrimiento. Al fin. Existe alguien. Que no solo la entiende. Sino que también. Carga con el dolor. De todos los que alguna vez. Fueron víctimas. Está dispuesto. A no permitir. Que nadie más. Tenga que pasar. Por lo mismo. Que ellos. Al entender esto. La débil. E indefensa chica. Que aún se encuentra. Dentro de ella. No puede evitar. Conmoverse. Y llorar. Uf. Los días pasan. Y luego. De una ardua batalla. Ya se confirma. Que la décima heroína. En conseguir. El grado de platino. En toda la historia. Ha derrotado. Al rey demonio. Gracias a esto. Las tropas. De demonios. Acesan los ataques. Y se ocultan. Tras las sombras. Ahora la humanidad. Goza de una era de paz. Y en la capital. Y muchas otras regiones. Se celebra. Esta importante victoria. Aún así. El cazador experto. De goblins. Loquito. Sabe que exista. O no existe. El rey demonio. Los goblins. No se detendrán. En su tarea. De provocar el caos. Involuntariamente. Los recuerdos. De su infancia. Invaden su cabeza. Hace muchos años. Un poco antes. De la tragedia. Goblin Slayer. Soñaba. Con ser un héroe. Que protegiera. A los débiles. Y trayera. Paz al mundo. Pero como sabemos. Hace mucho. Que abandonó. Esas ideas. Por el bien. De su venganza. Su rutina diaria. Comienza. Patrulla. Toda la zona. En la búsqueda. De algo. Que puede indicar. Que la granja. Esté en peligro. Por fortuna. No es así. Después del desayuno. Parte con su amiga. De la infancia. Hacia la ciudad. Es difícil. No notar. La extrema felicidad. De todo el mundo. Aunque ahora. Los aventureros. Tendrán menos ofertas. De trabajo. Es imposible. No estar feliz. Tras la victoria. De la humanidad. En contra. De las fuerzas. Del mal. Al acercarse. A la recepción. El cachador. Recibe una carta. De parte. De la doncella. De la espada. En esta. Le agradece. Por su valentía. Y heroísmo. A la hora. De afrontar. Esa difícil misión. Además. Explica. Que gracias. A nuestro muchacho. Las pesadillas. De su pasado. Han dejado. De atormentarla. En este momento. Destino. O casualidad. Todo el equipo. Se reúne. Y junto. Con la recepcionista. Del gremio. Y la granjera suculenta. Almuerzan. Todos juntos. Al caer la noche. El cazador. Y su amiga. De la infancia. Vuelven a su hogar. Mientras. Los demás. Festejan. Durante. Toda. La noche. Al contemplar. Las lunas. Y las estrellas. La granjera. No puede evitar. A sentirse preocupada. Al no saber. Si habrá un punto. En que su querido amigo. Abandone su misión. Al retirarse. Llegado. A cierta edad. O si su labor. Continuará. Hasta el día de su muerte. Al día siguiente. El cazador. Busca huellas. A los alrededores. Que puedan indicar. La presencia de monstruos. En esta ocasión. Su paranoia. Acertó. No son unas pocas. O docenas. Son cientos. De marcas. Y huellas. Que se extienden. Por toda la extensión. De la granja. De inmediato. El asesino de duendes. Va con su amiga. Para informarla. Que huya lo antes posible. Pues al anochecer. Iniciará. Una terrible batalla. Sin cuartel. Por la supervivencia. De una raza. O la otra. La chica. No logra entender bien. Estas palabras. Debido a que después de todo. Sea la amenaza que sea. El cazador. Podrá proteger el terreno. Y salir victorioso. Del combate. Después de todo. Ha dedicado su vida entera. Para acabar con estos monstruos. Pero por desgracia. No hay nadie. Que comprenda mejor. Sus propios límites. Que el mismo. Según sus cálculos. Había por lo menos. De 10 grupos. De duendes. Exploradores. Vigilando la zona. Lo que solo puede significar. Que un grupo tan grande. Solo puede estar siendo liderado. Por un rey goblin. El final boss. De los goblins. Su predicción. Es que los duendecillos. Atacarán esta misma noche. Más tarde. La siguiente. Es por ello. Que no hay tiempo suficiente. Para pedir la ayuda. De países o señores. Probablemente. El plan de estos demonios. Sea utilizar. La granja. Como fortaleza. Para después. Invadir la ciudad. El cazador. Sabe que no es un héroe. Y que tampoco. Cuenta con la suficiente fuerza. Aliados o equipos. Como para afrontar la amenaza. Así que una vez más. Le pide a su querida amiga. Que huya de una vez por todas. Si se va ahora. Tendrá tiempo de sobra. Para refugiarse. La pelirroja. Entiende la situación. Y comprende las palabras. De su amigo. Pero aún así. No lo hará. Se rehúsa marcharse. Pues aunque lo haga. Sabe que ella. Se quedará atrás. Para luchar. El cazador. Intenta explicarle. Que terminar muerta. Sería lo mejor. Que podría pasarle. Si es que se queda. Ya que los goblins. No se detendrán. Ante ninguna súplica. O lamento. Mientras estén. Jugando con ella. Y aún así. Si sobrevive. Después de pasar por esa tortura. Terminará muerta por dentro. Una vez más. La chica sabe a la perfección. Todo lo que implica. Tomar la decisión. A de quedarse. Y también sabe. Que es una petición egoísta. Sin embargo. No quiere que su amigo. Tenga que pasar solo. Nuevamente. Por algo. Como la tragedia. De hace años. El cazador. Finalmente entiende. La voluntad. De su querida amiga. Y se marcha. Diciendo. Que hará todo lo posible. Para detener el ataque. Goblin Slayer. Reparte al gremio de aventureros. Y captando la atención. De todos. Se dirige. Hacia el grupo. De la bruja pechugona. Aunque yo iría con Guts. Guts. Gauts. Nunca supe. Como se llamaba. El prota de Berserk. Pero mira. Se parece demasiado. Hasta tiene su misma espada. El prota. Inclina su cabeza. Ante todos. Y solicita la ayuda. De su equipo. Y de todo aquel. Que esté disponible. Y dispuesto a ayudar. Explica la amenaza. Que se aproxima. A la granja de su amiga. Y que además. Él solo. No puede encargarse. De la situación. Al ser una horda. De más de cientos. De duendes. Comandados por su rey. El compañero de la bruja. Así como los otros guerreros. Que conocen un poco más. Al cazador. Saben que no. Está bromeando. Y que esa cantidad de monstruos. Puede significar. Un enorme problema. Incluso para aventureros. Experimentados. Debido a la confrontación. Del compañero de la bruja. Y al ver. Que nadie está convencido. A ayudarle en esta misión. El cazador. Ofrece todas sus pertenencias. Equipos. Bienes. Conocimiento. Tiempo. E incluso. Sus santas posaderas. Porque su vida. No puede darle. Porque ya eso le pertenece. A su amiga de la infancia. La pechugona. Cautivados por su determinación. El aventurero. Que lo estuvo desafiando. Hasta el final. Acepta ayudarlo. A cambio de un trago. Luego de la batalla. Como era de esperar. El trío de plata. También participará. En esta guerra. Aunque a cambio. De un barril de alcohol. Una gran dotación. De queso. Y bueno. Seguiré saliendo. Juntos de aventura. Gracias a la propuesta. De la recepcionista. Más y más aventureros. Se unen al ejército. Del cazador. Al ofrecer. Una moneda de oro. A cambio. De cada duende asesinado. Y aunque casi nadie. Lo diga en voz alta. Es imposible negarse. A una petición. De una persona. A la que admiran. Tanto. Como lo es. El goblin slasher. Al caer la noche. Todos los voluntarios. Esperan con nervios. Y paciencia. Al ataque. Los duendes exploradores. Informan a su rey. Sobre la agrupación masiva. Del enemigo. Así que este desgraciado. Da la orden. De avanzar. Mientras cargan. Con los cuerpos. Atados. De mujeres. Previamente raptadas. Como si fuesen sus escudos. Para contrarrestar esto. Y evitar dañar. A las inocentes. Un escuadrón. Del ejército humano. Se encarga. De usar un encantamiento. Que pone a dormir. A las criaturas. Después de una lluvia. De flechas. Las fuerzas aliadas. Y aventureros. De distintos rangos. Muestra su superioridad. Táctica. Sin embargo. El rey. Miserable. Goblin. Que aún no se muestra. No retrocede. Y manda a más de sus tropas. Duendes. Cabalgando. Lobos. Se acercan. Para ganar terreno. Sin embargo. La raza humana. Se había adelantado a esto. Por lo que. Al esperar a lo suficiente. Logran dirigir a los jinetes. A gigantescas estacas de madera. Dejándolos empalados. A los demonios. Hasta ahora. Todo ha salido de acuerdo. Al plan establecido. Por el Goblin Slayer. Quiena se adelantó. A la perfección. A todas. Y cada una. De las estrategias. De los duendes. Por desgracia. Ha colmado la paciencia. Del Rey Goblin. Quien. De inmediato. Envía a sus campeones. A la batalla. Estos. Al mismo tiempo. Comandan. A su propio ejército. De trasgos. A partir de ahora. El combate. Se vuelve. Cosa. De veteranos. La mayoría. Del ejército. Goblin. Ha caído. Sin embargo. Su fuerza principal. A los campeones. Dan. Mucha más batalla. De lo que se esperaba. El dúo de espadachines de plata. Le hace enfrente a uno. Vamos. Goots. A tu puedes. Igualados en fuerza bruta. El equipo pierde terreno. A pesar de ser dos contra una. Al estar relativamente acorralados. La mujer aspirante a paladín. Se ofrece como carnada. Para que así. Gantz. El robusto caballero. Logre dar el golpe final. Por desgracia. Su combo. Se ve interrumpido. Por la participación. De un duende común. El cual intenta atacar. Por la espalda. Al fornido espadachín papacito. Aún así. Gracias a su coordinación. A reflejos y habilidad. El dúo puede sobreponerse. Y llevar a cabo su combo. Tras un gran esfuerzo. Los espadachines. Consiguen la victoria. Sobre el duende mayor. Simultiáneo a esto. El ancero. Compañero de la bruja pechugona. Esquiva los ataques. Del campeón restante. Al relajar su cuerpo. Y con una demostración. Magnífica. De agilidad y fuerza. También obtiene la victoria. Demostrando así. Que no es solo. Un fanfarrón. Mientras los ejércitos. Dan todo de sí. El cazador experto. Goblin Slayer. Está frente a frente. Al rey del ejército. Después de entrenar. Por años. Y años. Luego de odiar. Por aún más tiempo. Y de jurar venganza. Desde el momento. En donde estos monstruos. Atacaron su hogar. Por primera vez. Y apuntaron de su hermana. El cazador. Puede saber con extrema certeza. Los pensamientos del rey. Esta asquerosa criatura. Planeaba huir. Dejando a los suyos atrás. Lo único que le importa ahora. Es su propia supervivencia. Para más tarde. Seguir reproduciéndose. Con las rehenes. Que tienen su guarida. Y sí. Se confirma que estos malditos. Se reproducen con nuestras mujeres. Ahí, ahí, ahí. Y luego. Planear todo otro ataque. Este siria. Siempre y cuando él logre sobrevivir. Las oportunidades serán infinitas. Ante estos estúpidos pensamientos. Goblin Slayer revela. Que el contraataque de su ejército. Solo fue un sueñuelo. Pues mientras la batalla ocurría. Él se encontraba destruyendo la guarida del rey. El combate inicia papi. El duende mutante es quien ataca primero. Demostrando gran superioridad en fuerza bruta. Pero la bruta no retrocede. Y gracias a su agilidad e intelecto. Logra hacerle un gran daño a la criatura. Sin embargo. Más temprano que tarde. El choque de armas. Se vuelve una batalla de resistencia. La cual irremediablemente. Nuestro protagonista pierde. Postrado en el suelo. Y con su espada rota. Con la mitad restante. Calabada en el abdomen. De su enemigo jurado. El prota intenta con todas sus fuerzas. Arrastrarse para continuar con la lucha. El rey con una exupresión de burla. Pisotea la cabeza del cazador. Una y otra vez. Mientras eufórico celebra su victoria. Ya cansado el monstruo. Se prepara para dar el golpe final con su hacha. En ese momento. En donde todo parecía perdido. La sacerdotisa aparece. Y jurando su escudo mágico. Aprisiona al rey. Al presionarlo contra el extremo de cada lado. Gracias a esto. La mitad de la espada de su abdomen. Se va clavando más y más en su interior. El rey suplica por su vida. Declarando que jamás volverá a tomar una vida humana. Y que huirá al bosque. Y los dejará en paz. El cazador experto se levanta del sueño. Y se burla de las patéticas palabras de este imbécil. Pues no importa que es lo que pase. Así como su nombre lo indica. Él jamás permitirá que ni un solo duende escape con vida. Ya que su deber es darle caza a todos los infelices. Por fin el monstruo muere. Y el combate finaliza. Y a su vez la guerra termina. Al amanecer y de vuelta en la granja. El experto cazador de debiluchos. Es quien informa a su querida amiga. Sobre la conclusión de la batalla. Más tarde en la noche. Se celebra un banquete en honor a los compañeros caídos. A la granja. A la ciudad. Al gremio de aventureros. Y por supuesto. Al goblin slayer. Todo es alegría y felicidad en el gremio. Nadie podría estar más contento ahora mismo. La rubia de apoyo. Que recién acaba de despertar por el agotamiento. Le hace una pregunta al cazador. Que tenía dándole vueltas en la cabeza desde hace rato. Lo que ella no logra comprender. Es porque simplemente no colocó una solicitud de trabajo. En la cartelera del gremio. En lugar de humillarse en público. Para solicitar la ayuda de todos. A lo que nuestro prota responde. Que cuando la masacre sucedió en su aldea. Nadie acudió al rescate. Es por eso que prefirió preguntar él mismo. Para no tener que apostarlo todo. En una cuestión de suerte. Al escuchar esto. La sacerdotisa dice. Que es hora de cobrar su recompensa. Por colaborar. En la batalla. Así que le pide al cazador. Que le muestre su bello rostro sin el casco. Porque si no te diste cuenta. Nunca leímos la cara. Al no querer mancharle el honor de una promesa. Se quita su casco. Acción que conmonciona a todos en el gremio. Ay papacito. Es un papucho. Básicamente todos tenían teorías absurdas. Sobre su verdadera identidad. Sobre si era una mujer. O un duende desertor. O algo similar. Por lo que la realidad. Es que bajo ese casco. Se ocultaba un hombre realmente guapo. En medio del caos. La rubia. Quien siempre permaneció al lado del prota. Desde que se conocieron. Le dice que confiar en otros. No es solo cuestión de suerte. Si en cualquier otra ocasión. Él pide ayuda. Entonces ella. Y todos los otros aventureros. Estarán ahí. Para él. Esto no solo le saca una sonrisa al apuesto héroe. Sino que también resultó ser. El último empujón. Que le hacía falta para convertirse. En un verdadero aventurero. Y quizás dejar ir. Aunque sea solo un poco el odio y sed de venganza. Que anidan en su corazón. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Más tarde. En la otra parte del mapa. El trío conformado por la heroína. Que derrotó al rey demonio. Y sus fieles acompañantes. Se dirigen a la ciudad del brota. Esto porque desean participar en el festival de la cosecha. Que se celebrará más tarde. Aquí es donde se enteran del ataque que sufrió la granja. Y de cómo los valientes aventureros locales. Se hicieron a cargo de la amenaza. La heroína menciona que a diferencia de lo que muchos creen. Los goblins son. En verdad. Criaturas de temer. En respuesta a esto. Una de sus compañeras le informa sobre los rumores que existen. Acerca de un cazador que solo se dedica a combatir contra los duendes. Esto pone bastante feliz a la heroína. Ya que haber salvado al mundo. No hubiera significado nada. Si una hermosa ciudad como en la que están paradas ahora mismo hubiese sido destruida. Al otro lado del mapa. En un yermo completamente helado. Un grupo de cinco aventureros se encuentra batallando contra una horda de goblins. Los humanos se demuestran ser habilidosos. Así que no se les toma mucho tiempo. El teñir la nieve de rojo. Con las extremidades de las criaturas. Sin embargo. Esa batalla fue lo último que se supo sobre ellos. Luego de esto y haciendo honor a la leyenda que hay sobre él. Las aventuras del cazador. Loquito de goblins. Aún no llega su fin. Tiempo después de la gran guerra en contra del rey de los duendes. El cazador. Quien para este punto disfruta un poco más de estar vivo. Ha salido a diversos viajes junto a su equipo en la búsqueda de aventuras. Un tanto más divertidas. A lo que normalmente acostumbra. Sin embargo el destino llama a su puerta. Cuando un día recibe una carta del puño y letra de la doncella de la espada vieja sabrosa. Este inicia con la explicación de que desde hace ya varios días. Lo suficientes como para preocuparse. La hija de un noble se reportó desaparecida. La chica quien es una aventurera. Se encontraba en una misión junto a su equipo. Pero el problema y el motivo por el cual la doncella de la espada. Pide la ayuda del cazador de goblins. Es porque la amenaza a la que se enfrentan y la que probablemente terminó por raptar a la joven. Se trata como no podría ser de otro que los mismos goblins. Sin dudarlo nuestro protagonista acepta la misión sabiendo que no hay nadie mejor y más calificado que él mismo. Y su equipo para un trabajo como ese. Al llegar a la ubicación en donde se vio por última vez a la hija del noble. El grupo protagonista se encuentra con una horda de duendes que custodian a varios rehenes. Al ser un número pequeño de enemigos. El cazador y los demás logran derrotarlo sin problemas. Y evitar la tragedia que estaba a punto de suceder. Desafortunadamente la chica que buscaban no se encuentra en esa aldea en específico. Por lo que no hay más opción que continuar la búsqueda por todo el yermo helado. Pero antes, el cazador de plata quien ahora es bastante famoso alrededor del mundo. Ofrece compartir de sus medicinas y equipamiento a los aldeanos que sufrieron el ataque. En este momento un duendecillo que logró sobrevivir gracias a la vieja táctica de hacerse el muerto. Huye en dirección al bosque. El goblin slayer. Le facilita una flecha a la elfa para atacar a la bestia. Pero por alguna razón la flecha que le pasó a su compañera tenía la punta floja. Y aunque si logró impactar en el objetivo no fue suficiente como para derribarlo. El cazador le dice a su compañera que no se preocupe por eso. Y que de todas formas es parte de su plan. Más tarde el grupo de héroes es invitado a pasar la noche en la aldea que rescataron. Aquí se enteran que el equipo anterior de aventureros. En el cual estaba la hija del noble. Se gastó la provisión de comida que tenía el pueblo para sobrevivir a lo largo del invierno. Al día siguiente el equipo protagónico decide recorrer a toda la montaña al no contar con pistas. Aquí goblin slayer explica que la flecha rota con la que se disparó al último duende estaba equipada con un poderoso veneno. Que además es contagioso. Por eso permitió que la criatura escapara. Para que al regresar con los suyos los contagiara a todos. Como es evidente el grupo protagonista se cuestiona si acaso su líder es un psicópata. Aún así como siempre ha sido lo siguen hasta el final. El camino de los héroes los guía hacia una cueva en la que varios duendecillos no tardan en atacar. Pero al ser solo una manada de unos cuantos 20 no presentan ninguna dificultad. Aún así la elfa del grupo resultó herida al ser el objetivo de una flecha. Luego de eso goblin slayer y los suyos encuentran una misteriosa habitación en lo más profundo de la cueva. En esta la chica a la que buscaban la hija del noble se encuentra encadenada con muchos moretones y rasguños sobre un altar de piedra. Inconsciente pero aún respirando. Sacerdotisa se da cuenta de que el cuello de la chica está marcado con una especie de sello. Como si de una marca de ganado se tratase. El sello en particular es el símbolo de la luna verde. El cual es asociado al dios de la sabiduría. Rápidamente el prota logra deducir que alguien ha estado sanando, dirigiendo y de cierta forma educando a los duendes. Por lo que es muy probable que el enemigo en esta ocasión sea un goblin paladín. De vuelta en la aldea la maga de apoyo nos explica la diferencia entre las distintas deidades y el cómo el seguir. Una u otra determina el lugar en donde terminará tu alma. Primero está el dios del conocimiento quien gobierna la inteligencia y guía a los buenos que buscan lo desconocido. Mientras que el dios de la sabiduría otorga el conocimiento indiscriminadamente. Es por esto que existe tanta maldad en el mundo. Interrumpiendo la clase de historia y el próximo plan. La noble por fin despierta y solicita ser parte de la misión. El cazador le explica a la chica que si quiere revivir sus propios traumas una vez más. Eso es su problema. Pero que si desea acompañarlos entonces solo hay un modo en el que los aventureros se entienden. La chica explica que lo sabe perfectamente y demostrando ser un personaje femenino genérico. Se corta el cabello con una daga en frente de todos y anuncia que pagará por adelantado para participar en la misión. Al día siguiente el plan del cazador experto se pone en marcha. Y para esto el hombre lagarto y el enano fingen ser el obispo del dios de la sabiduría. Mientras las tres chicas deben ser transportadas en una caja hecha de troncos para simular ser rehenes que más tarde se convertirán en sacrificios. Como ya se costumbre el plan del prota tiene éxito y logran pasar como invitados en el castillo goblin. El anfitrión del castillo guía a los mensajeros del dios al calabozo para comenzar a apuntar a las nuevas rehenes. Aquí la recién llegada al grupo pierde la calma y ataca al duende guía. Por fortuna este accidente ya había sido previsto por el cazador y no pasa a mayores. Después de encargarse de destruir la armería el equipo se dirige al exterior del castillo. Aquí se dan cuenta de que una ceremonia está a punto de iniciar. El duende paladina se acerca a su trono para recibir la corona y ser coronado como un nuevo rey. Sin embargo el ritual no puede continuar debido a que el duende anfitrión del principio era quien iba a servir como sacerdote. En este momento la marca de ganado en el cuello de la novata empieza a arder. Por lo que la cabeza de la chica es inundada por los horribles recuerdos de las torturas que experimentó hace unos pocos días atrás. Debido a sus gritos involuntarios el enemigo se da cuenta de la invasión. El cazador experto da la orden de separarse pero no sin antes decirle a la chica que le recuperará todo lo que ella ha perdido. Matará a los goblins, acabará con sus nidos, destruirá el castillo y finalmente jamás descansará hasta que no exista ni un solo duende. La persecución inicia y sacerdotiza, el cazador y la novata hacen todo lo posible para huir mientras luchan con los demonios frente a ellos. La hija del noble hace su mejor esfuerzo pero todo el desgaste físico y mental le juega en contra, por lo que no puede seguir el ritmo de sus rescatistas. Cuando está a punto de rendirse y ceder, la maga de apoyo no se lo permite y la sujeta de la mano. Gracias a esto y a un par de las ingeniosas tácticas del cazador, el trío logra sobrevivir. Por desgracia el goblin de armadura se cansó de ver como sus tropas eran masacradas. Así que portando la espada, que le pertenecía a la novata, entra en acción desafiando directamente al líder de los invasores. Goblin Slayer y el paladino se enfrentan a un duelo medianamente parejo. Es una puja de habilidad en contra de fuerza bruta. El choque es tan brutal que termina por destruir el arma del protagonista. Para equilibrar la batalla, la recién llegada al grupo apoya al cazador a lanzarle un poderoso hechizo de trueno que impacta en enemigos menores. Aprovechando la situación, el trío logra escapar una vez más. El equipo definitivo se completa al reunirse todos los miembros que anteriormente se habían separado. A pesar de que ya ha amanecido, los duendes no cesan a la persecución. El goblin de armadura avanza sin detenerse ante nada. Una vez más el monstruo y el cazador se enfrentan en un 1 vs 1. El próximo rey tiene la ventaja en la batalla debido a que memorizó el patrón de movimientos del prota. Así que como una táctica desesperada, Goblin Slayer provoca a su adversario para que lo ataque de frente. El paladín cayó en la trampa. Su espada quedó atascada en el escudo del cazador. Así que al estar desarmado, no presenta ninguna amenaza. Nuestro héroe es sin titubeos. Decapita al monstruo. Luego le da la orden a la recién llegada de utilizar a su poder de relámpagos nuevamente. Acabando así con la mayoría de los duendes menores. Sin embargo, la ex explosión no provoca una avalancha. De la que el grupo logra salir ileso gracias al escudo mágico de Sacerdotisa. Pero por desgracia, el cazador experto no fue lo suficientemente rápido como para cubrirse junto a ellos. Siendo devorado por toneladas de nieve. El pánico desapareció rápidamente cuando nuestro héroe se las arregló para escapar de la prisión de nieve. Esto fue relativamente fácil para él debido a que ya había planeado esta situación desde el principio. Este tipo se quiere el Aiyagami, ayer no cogí. Él es un completo Shesumare. Finalmente y cumpliendo con parte de su promesa, este le entrega a la novata su espada. La reliquia tan importante que al igual que muchas otras cosas, la chica perdió en su misión. Como era de esperar, esta se convierte en otra aventurera exitosa en el historial del equipo. Comandado por el asesino de duendes. De vuelta al gremio de aventureros, nos enteramos de que es víspera de año nuevo. Y como no podría ser de otro modo, todos los viejos conocidos celebran las hazañas que han logrado este año. A excepción por supuesto de Goblin Slayer. Quien las encontraba solo en una colina hasta la llegada de la maga de apoyo. Esto porque según él, es normal que los duendes ataquen en estas fechas. El cazador le revela a Sacerdotisa que ha estado en el negocio de matar duendes por 10 años. Y que podría considerarse un experto en la materia. Sin embargo, no puede evitar preocuparse. Ya que estos demonios no dejan de evolucionar con el pasar del tiempo. Sacerdotisa le reclama a su compañero. Que lo único que hace cuando abre la boca es hablar sobre duendes. Pero que aún así disfruta mucho de su compañía. Así como la de los demás. Al escuchar estas palabras, el cazador recuerda algo que se supone que se debe mencionar en estas fechas. Así que le agradece a la primera integrante de su grupo por toda la ayuda que recibió de ella. Y espera que puedan seguir cooperando por muchos años más. Con el tiempo, la historia que se cuenta alrededor del Goblin Slayer es la siguiente. Aquel aventurero era un hombre normal. Era como cualquier otro. Los dioses también lo favorecían. Pero no esperaban nada especial de él. Solo era otro peón o como cualquiera. Pero ese aventurero era un poco diferente a los demás. Siempre ideaba estrategias. Pensaba, actuaba, entrenaba. Usaba su intelecto y astucia. Nunca dejaba que los dioses tiraran los dados. Y un día los dioses por fin entendieron. Que él probablemente nunca salvaría el mundo. Probablemente nunca cambiaría nada. Porque solo era otro peón como cualquiera. Aún así, él nunca dejaría que ellos atiraran los dados. Y justo por eso, ni siquiera los dioses saben el destino de ese aventurero. Su batalla continúa. Y continuará por muchos años más. Hasta que los malditos duendes verdes desaparezcan. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.000 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el momo de YouTube recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Cada día sea una mejor persona. Hasta la próxima.